Melodía Campetre Estaba el laucho Estaba el laucho No me hagan reír Estaba el laucho Estaba el laucho En su carreta En su carreta Con su china Con su china Que la había conocido En el teledolivo Cualquiera El laucho quedó a su china Y le dijo ¡China! 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 Vayamos pa'l cal Buscaríamos raro Los chanchos volaban de flor en flor Y las mariposas se revolcaban en el chiquero Yo me reía con el laucho Y el ministro se reorgaba al guitarrero Y el ministro se reorgaba al guitarrero Por ojos vivan en guitarrita Le tocó como locos Y en guitarrita miró y le dijo ¡China! 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 De acá de Puerto Deseado El chileno junto a su pandilla Mi amigo Cristian Miranda Luis Flores, mi sobrino Nosotros somos artistas de calle Que hemos llegado a hacer un espectáculo Acá en la ciudad de Puerto Deseado Gracias a la Subsecretaría de Cultura Que ahora dejó de ser Subsecretaria Va a ser Secretaria o Presidenta de Cultura Porque se ganó los votos de nosotros Y de la gente que sinceramente se fue muy contenta Fue un espectáculo bastante largo Casi de tres horas Y que bueno, espero que lo podamos repetir en diciembre Que vamos a estar por la zona Vamos a ser Comodoro Rivadavia Caleta Olivia Puerto Deseado Puerto San Julián Y vamos a seguir viajando Porque sinceramente Nos tratan con mucho cariño y respeto A toda la gente de Puerto Deseado Muchísimas gracias por haber pagado una entrada Y que de repente se fueron del teatro Pero orgullosos de haber visto este show Muchas gracias a todos ¿Qué opina mi amigo Cristian Miranda? Bueno, la verdad que yo me voy muy contento Porque es la primera vez que vengo acá a Puerto Deseado La gente muy buena onda Nos brindó su cariño, su amistad Sus aplausos, sus risas Sus empanadas Y bueno, como es la primera vez que vengo O sea, no sabía cómo entrar No sabía cómo la gente me iba a recibir Y la verdad que sinceramente me voy contento Y con muchas ganas de volver Así que le agradecemos mucho a toda la gente de Puerto Deseado Y bueno, esperamos volver pronto Y para presentar un nuevo espectáculo Bueno, nada, agradecerle también a la gente de 30 Minutos El noticiero Municipal Muchas gracias por cómo nos recibieron A la gente, por los aplausos La gente quedó muy conforme Le gustó el espectáculo Y bueno, pronto vamos a volver acá Nos dijeron que pronto estamos de vuelta Vamos a estar pronto porque nos tienen que pagarse Que vamos a volver pronto, pronto Y si no, sufrirán un accidente No, el puerto de acá es hermoso La ciudad divina Sinceramente, amigos Como yo vivo en Buenos Aires De salir de la locura De la cerveza De la ciudad de la locura De la selva de cemento Y llegar a un lugar tan maravilloso como esto Por favor, me saco el sombrero Yapo Por todo Puerto Deseado Gracias, 30 Minutos Nos estamos viendo